Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Vamos de inmediato con el primer tema del día. Escuchen lo que dice el exministro y hoy aspirante presidencial Juan Fernando Cristo frente al tema de la paz. Dice así, si no se salva el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial de paz que cursa en el Congreso de la República, la paz fracasará en Colombia. Dice textualmente y agrega lo siguiente, entre comillas, Santos sabrá cómo conducir la crisis con la JET. Cambio radical siempre retuvo pereza al proceso de paz y hoy la convierten en animadversión de manera oportunista, según dice el exministro Juan Fernando Cristo. A renglón seguido, el doctor Cristo dijo sobre los dirigentes nacionales que se están inscribiendo por firmas lo siguiente. Dice el doctor Juan Fernando lo siguiente, vengo ante mi partido al que he servido durante toda mi vida con coherencia, entendiendo que es el momento de defender, sacudir y reformar los partidos y las instituciones, no de acabarlos, no de andar recogiendo firmas de manera oportunista y facilista en un momento innegable de crisis de los partidos en Colombia. Son las palabras del doctor Juan Fernando Cristo ante estos dos temas importantes, la JET y los partidos políticos en Colombia y las personas o los aspirantes que se están inscribiendo por firmas. El Comité Ciudadano Cúcuta y Norte de Santander Despierta comenzó un trabajo para buscar firmas y exigir de esta manera que se realice un cabildo abierto, esto como una forma de participación ciudadana democrática y de esta forma igualmente que el Consejo estudie mayores acciones y resultados frente al tema de las alzas en las tarifas de los servicios públicos. Según el Comité Organizador, tiene un plazo de seis meses para presentar ante la Registraduría 2.756 rúbricas. Ellos esperan al menos recoger 15.000 firmas. Prestenle atención a estas frases de cuatro concejales de Cúcuta que entrevistamos sobre el proyecto de acuerdo que presentó el Gobierno para comprometer vigencias futuras por 70.000 millones de pesos, proyecto que ya recibió primer debate en la Comisión. Óscar Angarita, concejal de Cúcuta, dice Estamos de acuerdo con la iniciativa municipal. Víctor Suárez, dirigente del Partido Conservador, dice Miguel Ángel Flores, concejal de Cúcuta y ponente de la iniciativa, dice lo siguiente Esos dineros son recursos del Sistema General de Participación que deben ejecutarse No vamos a tener inconvenientes de tipo económico para la ciudad de Cúcuta Y Jaime Martey del Partido Liberal dijo lo siguiente sobre ese mismo tema No conozco ni el acta ni los resultados de la Comisión Lo cierto es que este proyecto está generando un debate interno al interior del Consejo y ojalá los concejales en verdad aprovechen ese debate pero que lo hagan por el bien de la ciudad de Cúcuta y no vayamos a tener inconvenientes de tipo económico Se hicieron públicas algunas reacciones después de conocerse la decisión del Partido Cambio Radical de apartarse del Gobierno Nacional y de la Unidad Democrática Una de las más fuertes en el país fue la de Humberto de Alacalle que dijo lo siguiente Es inconcebible que una persona y un partido hayan estado sustituyendo el poder del lado del presidente de la República en todas las vicisitudes y momentos y a la hora de las elecciones y la discusión electoral tomen el camino de darle la espalda a lo que decidieron Colombia no se va a olvidar de eso Definitivamente se le aceptó la renuncia al doctor Andrés Hoyos como presidente del Comité de Ganaderos del Departamento Norte de Santander Su futuro del doctor Hoyos en materia política en este momento es incierto No sabemos si termine en la lista del Centro Democrático o en qué otro camino vaya a tomar en materia política pero en el Comité de Ganaderos no va a estar más Lo reemplaza José Elí Soto quien fue elegido ayer por la Junta Directiva y José Elí Soto se encargará ahora de direccionar el Comité de Ganaderos del Departamento Norte de Santander Con esto terminamos los 90 segundos Nos vemos mañana Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros ¡Feliz día!